85 puntos en los diferentes países de la región afectados por el Zika fueron conectados en línea para la participación en el foro. Unas 200 personas entre técnicos del Ministerio de Salud y personal de la red pública asistieron a la cita en la que especialistas de Brasil y Colombia exponían sus experiencias en el manejo de la epidemia. La Organización Panamericana de la Salud trabaja ya con especialistas brasileros en la elaboración de una vacuna. Para una construcción de vacunas, un proceso muy acelerado, se pensa en como tres años, porque son tres etapas de estudio. Muchos de los datos se van a utilizar de estudios, de mostreos con dengue y pasar las pruebas para Zika. La Dirección de Vigilancia Epidemiológica en Ecuador entregó cifras respecto al virus entre las que se destacan los casos de embarazadas con Zika. Un caso en Los Ríos, uno en Galápagos suman un total de dos a nivel nacional, mientras que el número de casos por ciudades señala que Portoviejo, con 19 casos autóctonos y uno importado, tiene un total de 20. Y es la ciudad en donde el Zika ha causado mayor estrago. Seguido de Quito con 16 casos, divididos en tres autóctonos y 13 importados. Finalmente aparece Guayaquil, con 13 casos, 12 autóctonos y uno importado. Esto versus ciudades como Quevedo, Manta y Esmeraldas, donde solo se registra un caso de Zika. A lo mejor ahí el Edez de Egipte o el virus vino de manera abrupta, pero está controlado y están controlados en todas las provincias. No esto es cantar victoria, que no perdamos esa percepción de riesgo. El riesgo continúa. Cristian Arias, Noticiero 1.